Tu culo quiero Sin dinero Tu culo, tu culo Tu culo quiero Tu culo, tu culo Tu culo quiero Sin dinero Tu culo, tu culo Yo me muero Tu culo quiero Con dinero Tu culo, tu culo Tu culo quiero Sin dinero Tu culo, tu culo, tu culo, yo me muero, tu culo quiero, con dinero, tu culo, tu culo, tu culo quiero La sociedad, es una puta mierda, mierda, la sociedad, es una puta mierda, mierda La sociedad, es una puta mierda, la sociedad, es una puta mierda, 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 mier me muero como te me veo tu culo quiero tu culo quiero tu culo quiero tu mano me la casca tu culo quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.